¡Hey! Para todas las andinitas hermosas de los Casanovas de Cabima Son tan hermosas, esplendorosas, cienas de amor Mujer andina, a ti te canto de corazón Las trujillanas, su bello encanto cautivador Las merideñas, por ellas voy a la feria del sol ¡Y pa' Valera nos vamos! ¡Pijote! ¡Allá nos vemos! Son tan hermosas, esplendorosas, cienas de amor Mujer andina, a ti te canto de corazón Las tachirenses, piel sonrojadas, cual bella flor Mujer andina, de Venezuela, son la excepción Lista andinita, dame tu amor El paisaje de tus ojos retrato mi corazón Lista andinita, dime que sí Lista andinita, te quiero toda para acá Lista andinita, con tu candor Venga a calmar esta serie de amor ¡Gracias a los casanovas por esta invitación! Lista andinita, dame tu amor Yo te voy a querer Lista andinita, dime que sí Contigo por la vida Lista andinita, con tu candor Andinita 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 de mi amor Jorge Luis Esta es la tuya Pa' San Cristóbal nos vamos Vamos papi Jesús Ortigosa ¡Ay hombre! Música 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 Lista andinita, dame tu amor Lista andinita, dime que sí Todas las cosas bonitas Tú las tienes para mí Lista andinita, con tu candor Andinita de mi vida Música